Señoras y señores, en nuestro escenario, aquí están los roblerinos. Señoras y señores, en nuestro escenario, aquí están los roblerinos. Señoras y señores, en nuestro escenario, aquí están los roblerinos. Señoras y señores, en nuestro escenario, aquí están los roblerinos. Señoras y señores, en nuestro escenario, aquí están los roblerinos. Señoras y señores, en nuestro escenario, aquí están los roblerinos. Señoras y señores, en nuestro escenario, aquí están los roblerinos. Señoras y señores, en nuestro escenario, aquí están los roblerinos. Señoras y señores, en nuestro escenario, aquí están los roblerinos. Fuerza un buen guabatá, hay que tenerlo de sangre Al ser un poder, con el poder, con el poder Y el que está patacero y la batá Como una ley de paladura, y la tristeza representa La ley de la mella linda, patacero y la batá Como una ley de paladura, y la tristeza representa La ley de la mella linda, patacero y la batá Como una ley de paladura, y la batá Para ser buena patacero, hay que tenerlo de la vida Para ser buena patacero, hay que tenerlo de la vida Vuelta a la lluvia, muévame, y la pierna La ley de paladura, y la tristeza representa La ley de la mella linda, patacero y la batá Como una ley de paladura, y la tristeza representa La ley de la mella linda, patacero y la batá La Virgen nos ha ayudado y por eso hoy día estamos dándole gracias a la Patrona de Chile. Nosotros tenemos una cueca que se ha transformado en el himno, en el emblema de una gran lucha que hoy día estamos buscando todas las comunas pre-cordilleranas en pos de que no se construyan estas represas de paso que van a cortar mucha agua para mucha gente en los campos. Esta cueca se llama el archivo y hoy día queremos entregarla a ustedes como una forma de petición a la Virgen para que nos ayuden en esta causa y también en representación de las comunas. Para que nos ayuden a las comunas pre-cordilleranas de la provincia de Linares hemos traído a dos páginas de jóvenes de la Patrona de Londres que van a ver la cueca en la Chihuahua. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!